¿Qué crees? Nos acompaña nada más y nada menos que una emprendedora, una diseñadora, empresaria, youtuber famosísima desde la República Dominicana, Glensy Feliz, que nos está esperando para que hagamos esta conexión. Miren, acá la tengo, me está acompañando y ella hoy nos estará diciendo algunas cositas que usted todavía no lo sabe. ¿Cómo estás, Glensy? Bienvenida, ¿qué crees? Pues muchísimas gracias, yo feliz de estar aquí de todo corazón y está preciosa, ya te lo dije, pero te lo repito. Mira, pero vamos a comenzar, porque hay cosas que yo sé que tus youtubers, fans y toda la gente que te sigue a través de las redes todavía no saben. Entonces yo te digo, vamos a retarte a que por lo menos nos digan cinco. Quizás yo pueda adivinar alguna, quizás alguien que nos esté viendo diga, ah, pero sé yo lo sabía, Glensy. Pero bueno, sorpréndenos. Ok, bueno, una de las cosas que usualmente la gente dice, ¿cómo es que viajas tanto? Y le tengo fobia a los aviones, Daniela, ¿no? O sea, miedo horrible que no te imaginas que sudo, me ponen las manos frías, o sea, llamo la azafata 500 veces. Es más, en ocasiones hasta el piloto he tenido que salir a calmarme. Pero ¿y qué haces? ¿Te tomas alguna pastilla, un té, aprietas a la persona de al lado? ¿Qué haces? Le tengo mucha pena a la persona que va a mi lado, siempre, muchísima pena. Una segunda cosa es que no como carne de res. Las personas a veces me dicen, qué extraño, ¿por qué comes pollo? Si no comes res, no como nada de res. Tengo siete años que no he vuelto a comer carne de res y esto es por un documental que vi y desde esa ocasión tomé la decisión de no consumirla. Número tres, hay algo que a mí me encanta y la gente a veces me dice, pero ¿cómo va a ser si usualmente te dedicas a la moda y que te gusta tanto? Soy obsesionada con organizar closets. O sea, una vestidista o una persona que trabaja en la industria de la moda, organizar closets, ¿verdad? Bueno, pues eso fue uno de mis primeros trabajos y la verdad es que me encanta. Tu siguiente cliente, aquí la tienes. Número cuatro, otra de las cosas quizás no sepan de mí es que soy súper hogareña, súper, súper. La gente usualmente piensa que uno está siempre en una actividad o uno siempre está en la calle. Yo prefiero estar en mi casa, o sea, me encanta estar tanto aquí como en Miami, en mi casita. Pero con familia, viendo televisión, ¿qué te pones a hacer? ¿Estás editando tus videos, organizando? En Netflix, media, siempre tengo medias, duermo con medias, sí. Oye, que si no eres tú, nos parecemos mucho. Y la quinta cosa que las personas usualmente no saben de mí es que no me gustan las cosas saladas. O sea, te ponen chocolate y un plato de pasta, tú te vas por el chocolate. Ajá, exactamente. Ese es un detallito porque todo el mundo sabe todo de mí, siempre lo pongo por las redes. Glen, sí, creo que estamos separadas al nacer porque en las 30 cosas que yo dije de mí también dije algo así parecido. Me estás asustando. Pero mira, cuéntanos un poquito acerca de, tú montas videos los lunes y los jueves en tu canal de YouTube y te ha ido buenísimo, me estabas contando un poquito fuera de cámara que en tres meses creciste y despegaste como nunca y has sido constante y la gente que te quiere, que te pide más. ¿Qué nos puedes traer este próximo jueves? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Ya lo tienes planeado o todavía estás pensándolo? Sí, no, ya está listo. Bueno, este jueves vamos a tener un ferré de San Valentín, de las parejas de antes y las parejas de ahora. Esa diferencia que existe entre la actualidad, ¿sabes cómo era antes? Que usualmente te pedían, amor, quieres ser mi novia, ahora eso no funciona así. O sea, que viene súper interesante y yo creo que la gente se va a reír. No, cariño, muchísimas gracias por tu tiempo, que sigan los éxitos. Ya te haremos otra entrevista más adelante para que nos digan cinco cosas más. Así que pensando qué nos has dicho en tu Instagram, qué nos has dicho en tus otras redes para que lo compartas entonces acá y nos des la primicia. Gracias, Dani. Muchísimas gracias por tenerme. Yo un placer de compartir con ustedes. Un beso grande y hasta la próxima. Y amigos, ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Esperemos que hagamos muchas más, que conozcamos muchos youtubers a través de la pantalla de ¿Qué crees? Nos vemos entonces en la próxima con mucho más de ¿Qué crees?